Tú tienes muy claro que quieres tener hijos. Ya estamos. Y yo... Feliz. Y yo... Y yo, este tiempo me he dado cuenta de que no quiero vivir sin ti. Quiero que seas feliz. Así que, estoy dispuesta a ser madre. ¿Por qué dices eso? No sé, si estás tan triste. Oye, que tú, ayer estabas pegado al cuello de una chica y yo no dije nada. Yo no me voy a casar con ella. Yo tampoco me voy a casar. Estabas con tu novia hace un momento, que te he visto. ¿Y dónde estoy ahora, idiota? Aquí, aquí, aquí. Pues ya está.